Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo rublo, o mejor dicho, un nuevo arbitraje que podemos hacer con esta movida brusca que ha tenido el dólar y las criptomonedas. Así que si estás listo, vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, vamos a hablar primero qué es el arbitraje, o para los pibes, o para el barrio, qué es el rublo. Porque el rublo es como más fácil de entender, cuando lo ponemos en la miniatura es como que la gente enseguida agarra la onda con el tema del rublo. En realidad estamos hablando de arbitraje, así que entiéndanse, veamos qué es lo que queremos hacer. Antes de comenzar, yo sé que este tipo de videos está buenísimo, la gente le gusta mucho, una parte, y hay otros que se molestan mucho. ¿Por qué? Porque al compartir este tipo de videos en un canal con influencia, quemamos plataformas al difundir todas estas oportunidades que hay. En realidad te lo voy a decir súper sincero y súper transparente, me da igual la gente que piense eso. ¿Por qué? Porque estamos en crisis, somos argentinos, le vamos a buscar la vuelta a todo. Y sé que mucha gente le está buscando la vuelta a esta oportunidad para obtener una diferencia por parte de este cambio brusco que ha tenido el tema de las cotizaciones en dólar cripto. Así que sin más, primero que nada te voy a explicar qué es el arbitraje, porque aunque yo sé que muchos ya saben, lo repasamos por si las dos. Así que pasamos a la pantalla y te explico cómo funciona. El arbitraje cripto, sobre todo referente a lo que es el dólar, es comprar, en este caso UST, que es una moneda bastante conocida, barato en alguna plataforma y venderlo caro. Esa es toda la ciencia que tiene el tema del arbitraje. Acá digamos tiene su pro y su contra, porque lo que estamos hablando es que para poder comprar este activo, en este caso una moneda estable que cotiza al mismo valor que un dólar, tenemos que mover pesos argentinos desde nuestra cuenta bancaria, comprar el dólar digital, digamos el dólar cripto, llevarlo a otro exchange, venderlo y volver de nuevo a lo que es el banco. ¿Qué tiene de bueno y malo a la vez toda esta movida? Es que estamos moviendo dinero desde el banco, movimientos bancarios, se bloquean las cuentas, se traban las transferencias, esto y aquello, y esa es la parte que nadie quiere, además de no hablar del señor AFIP, cuando nosotros movemos mucho dinero por bastante tiempo digamos, o sea mucha cantidad, en un tiempo muy corto, el señor AFIP ahí golpea la puerta y nos pone en jaque sobre los movimientos que hagamos. Pero bueno, yo hice un mini curso de arbitraje, donde les expliqué la movida del tema del arbitraje y después les expliqué que puedes hacerlo de esta manera, con moneda local, en este caso pesos argentinos, y comprando criptomonedas y volviendo a pesos, pero también les mostré otra forma de hacer arbitraje solo con criptomonedas. Así que hay una lista de reproducción donde explico eso. No entre mucho en detalle el tema del arbitraje porque es todo un tema, o sea realmente hay que estudiar esto, no es tan sencillo, pero bueno, cada tanto les traigo un videito como para que ustedes vean cómo es que funciona. Vayan a la lista de reproducción, se llama arbitraje, mini curso de arbitraje, y ahí se enteran de las otras opciones que les traigo el canal. Pero bueno, vamos a hablar acerca primero del dólar como lo tenemos actualmente. Fíjate que el fin de semana, yo estoy grabando en este momento, hoy es 4 de julio, pero el fin de semana, es decir el día 3, el día 2, bien, bien, bien el precio del dólar. Pero sí lo veíamos muy tajante en las diferentes exchanges de criptomonedas. Te muestro acá un ejemplo, mirá qué locura. Acá tenemos para lo que es la compra, en este caso USDT, mirá la locura que es, a ver si lo puedo agrandar un poquito más, mirá la locura que es ver esto, ¿no? O sea, diferentes exchanges que estamos viendo acá con diferentes precios del dólar. Una tremenda locura. De hecho yo esto lo compartí en redes sociales. Por cierto, si no me seguís, andá a redes sociales a seguirme porque ahí te enterás de todo lo que hacemos, mucho antes de que saquen los videos. Acá está la opción de compra de USDT y acá está la opción de venta de USDT. Por la gran diferencia que hay entre diferentes exchanges, es que podemos hacernos una ganancia. Y ahora te muestro bien cuánto podemos hacernos. Pero bueno, arranca desde 2.59, 2.66, 2.66 también. En The Crypto 2.70, en Saldo.com 2.81, mirá qué locura. Y en Vitex 2.95. O sea, bueno, lo importante acá, y esto lo aclaro siempre, es tener creadas todas las cuentas. Todos estos exchanges tienen que tener cuentas. Ustedes ya directamente ya van a haber tenido la cuenta creada, con la verificación, con toda la historia, para cuando surgen estas oportunidades, enseguida compras en algún exchange que está barato y enseguida lo mandas al otro exchange y lo vendes más caro. Porque si no, pues te tenés que crearte la cuenta y toda una historia. Y en ese lapso, mirá que esto se hace en minutos, esto varía bastante rápido. De hecho, acá te dice actualización cada minuto. Entonces, en ese lapso de tiempo, hasta que te creas la cuenta, fundial y todo, se te hace eterno. Entonces, esa es la historia. A eso me refiero. Tengan la cuenta ya creada y ya hacen toda la movida. Vamos aquí a, por ejemplo, una plataforma bastante conocida. Tanto CryptoJack como CryptoSaurio son fundamentales para entender esto. Vamos aquí a la parte de dólares, en este caso lo tenemos acá, USDT. Y vamos a ver eso, ¿no? Donde podemos comprar más barato y donde podemos vender más caro. Acá, según lo que nos dice la plataforma, en realidad hay que corroborar esta información porque no hay que fijarse 100%, o sea, fiarse, perdón, 100% de si lo que está diciendo acá CryptoJack es así. Porque hay que ir a los exchanges y fijarse si realmente es así. Pero bueno, hasta ahora, por ejemplo, lo más barato que podríamos llegar a ver en CryptoJack sería 2.60 y algún otro para la venta. Había uno de 2.80, no, no veo. En este caso la página no me estaría dando una buena oportunidad de arbitraje. Pero en CryptoSaurio sí se ve mucho mejor. Vamos acá a USDT. Mira, en KuCoin, haciendo P2P, tenés el dólar a 219. Por eso no se fíen solamente de una página. Vayan a CryptoSaurio y a CryptoJack. Y ahí van viendo. Y por supuesto tienen que entrar a las páginas. Ahora vamos a ver. Entonces, vos tenés el dólar acá, 219 para la compra. Fíjate que es para la compra. Y después lo podés vender al lugar más caro que se pueda. En este caso podrías venderlo. En Binance, 2.71. Mirá la gran diferencia que hay. Mirá la gran diferencia que hay. Vamos a hacer un cálculo, a ver si esta vez lo podemos hacer bien. Mirá, si por ejemplo ponemos 2.71 menos 2.19. Estamos hablando de 52 pesos de diferencia en ganancias. En la cantidad se ve la ganancia real. 52 pesos de diferencia de un exchange a otro. En este caso, ¿no? Estamos hablando de KuCoin a Binance. Después tenés, no veo otros que valgan la pena ahora. Porque ya se ve muy, mirá, por ejemplo acá tenés para la compra 2.90. O sea, no te sirve. Pero sí me gustó este ejemplo. Vamos acá directamente a KuCoin. Por eso le digo, vayan a los exchange para corroborar esto. Vamos por ejemplo a KuCoin. Y fíjate, acá yo estoy en la parte de P2P. En la parte de compra. Y efectivamente lo tenemos a 219 para la compra. Ok, ok, está buenísimo. ¿Cuántos dólares podemos comprar? Bueno, estos son criptomonedas. Y es P2P. Así que no habría límite de compra para lo que es USDT. Pero vamos a poner el típico, ¿no? De 200 dólares para tener una idea. Si nosotros ponemos 219, vamos a poner 200 dólares por 219. Tendríamos que con 43.800 pesos compraríamos 200 dólares. Te lo pongo como ejemplo, 200 dólares por el tema del cupo de 200. No es que literalmente tengas un límite para comprar USDT. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero te lo pongo como ejemplo por el ejemplo, ¿no? Para que tengas una idea. Entonces, con estos 43.800 comprarías 200 dólares. Perfecto. Ya tendrías los 200 dólares aquí en la plataforma de KuCoin. Y ahora lo que tendrías que hacer es enviarlo a otro exchange para poder venderlo. ¿Cuál sería el mejor? Bueno, como vimos recién, el que nos veía más interesante era Binance. Así que vamos a probar con Binance. Fíjate que acá estoy en la parte de venta, USDT, ¿sí? Con pesos. Y acá te lo vende, por ejemplo, a 260. Bueno, obviamente esto varía con el tiempo, ¿no? Esto es todo el tiempo. O sea, va cambiando los precios. Pero, por ejemplo, si nosotros vendemos... Vamos a poner 200 ahora. 200. Estos 200 que ya habíamos comprado en KuCoin. Los vendemos en Binance por 260. Tendríamos en totalidad, digamos, en pesos 52.000 pesos. No sé si estás entendiendo lo que está pasando. O sea, compraste con 43.000 y algo de pesos, 200 dólares. Y ahora lo volvés a pesos, pero con 52.000 pesos. No te preocupes. Mirá, te lo voy a mostrar en un gráfico súper fácil. Mirá, compraste con 42.800 pesos, 200 dólares. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo llevas a la otra exchange, vendés esos 200 dólares y te quedas con 52.000 pesos. ¿Cuál es tu ganancia de la diferencia de precio? En este caso, 9.200. O sea, más fácil que eso, imposible. 9.200 pesos en una sola movida. Compramos barato, en este caso, en KuCoin. Lo llevamos a Binance y lo vendemos. Y recibimos, en este caso, por la diferencia, 9.200 pesos de más. Aparte de estos 42.000 que ya habíamos movido. Ahora, ¿cuántas veces podemos hacer esto? Y yo, a ver, es la pregunta de siempre. Yo no te recomiendo que lo hagas tantas veces. Por el tema de la FIB, por el tema de que cada vez que haces un movimiento, se hace... Se entiende que son, por ejemplo, tenías 42.800 y ahora volvés a poner 52.000 en tu cuenta. Ya casi estás superando o estás muy cerca de 100.000 en una sola movida. Y si haces dos o tres movidas, se te va a 300.000 en un solo saque. O sea, lo podés hacer en el mismo día, pero es tremendo. O sea, sabés que después vas a tener que justificar todas las movidas. Pero ponele que lo hagas dos veces. 9.200 por 2. Tendrías 18.400 solamente haciendo dos veces esta misma movida. Por supuesto, van a variar los precios de lo que es la venta. Porque ahora está en este precio. ¿Cuál es otro exchange que también está bueno para vender? Fíjate, nos habíamos comprado a 219 en Bybit. Tenemos para la venta el VST a 2.62. Hay una pequeña diferencia, pero todo, digamos, en la cantidad suma. Después también tenemos FIWIN, que no hice un video acerca de esta plataforma, pero es bastante conocida. 2.56, bueno, esto es un poquito menos. Y así, o sea, tenemos varios exchange que podemos llegar a vender el tema del dólar. Por eso les digo, estén atentos. Estén atentos porque, por ejemplo, acá te decía Bybit a 2.70 y en realidad no llegó. O sea, no muestra eso, ¿no? O capaz en algún momento sí estuvo a ese precio, pero como te digo, todo el tiempo cambia y tienen que estar atentos. Después de 2.70 no he visto otros precios. Pero sí, este fin de semana he visto, por ejemplo, que ha llegado 2.80, 2.90 para la venta. Ahí realmente es una locura esa cuestión de poder tener esa diferencia de precio para lo que es la compra. O sea, comprarlo barato y venderlo caro. Por eso, gente, tienen que estar ustedes rápido con esto, ¿no? Crearse todas las cuentas posibles. Abajo en la descripción les estoy dejando un montón de cuentas que yo siempre les dejo. Lindo referido de Binance, de KuCoin, de Bybit, de OKEX, de diferentes plataformas. Por si ustedes no tienen cuenta y quieren aprovechar todas estas movidas así rápido, en un solo saque. Y en un solo momento hacen una diferencia, en este caso, de 9.000 y tanto pesos. Que no viene nada mal y que realmente con esta situación merece la pena sacar dinero de donde sea. Siempre y cuando sea legal y no hagamos cosas raras, está bien que lo saquemos. Así que bueno, nada más por este video. Espero que les haya servido y gustado. Y si encontramos nuevas oportunidades, también los vamos a compartir. Síganme en redes sociales para estar atentos a todo lo que hacemos. Y nada más gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.